Ay, no, eso no es así, hijo madres. Cuidado, no, la falta del compromiso. Si tu pareja no está dispuesta a comprometerse en la relación. Evita el futuro contigo. Eso me va a acordar un día, fíjate. Estaba en la litera de arriba con una de las muchachas. Ahí en la cárcel. Porque yo vengo de Santa Marta, Catitla, de ahí me sacaron. Muchachas, estábamos echando pata. Pues estábamos echando pata, pues no se le llama de otra manera. En la cárcel se echa pata o se hace al amor. Pero ahí no hay amor, ahí se echa pata. Porque ahí nadie se ama a nadie. Ahí es una pura necesidad. Estábamos echando pata y entonces me dijo. Me dijo. Mira. Me estoy cayendo. Entonces le dije. Pues cambiemos de lado, pues. Entonces yo me puse al lado. Estaba yo en la orilla. Una nalga me volaba. Estaba yo como Horacio. Como una nalga en el espacio. Y entonces. Ay, estamos. Dale. Y me agarró de la trinco. Y me agarró. Ah. Ah. Blah. 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 Me jalaba y me jalaba y me jalaba. Las mujeres. Sí. Éramos en la cárcel de mujeres. Y le digo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Y me dice. Pues agárrate de las chichis. Porque estaba así como la capuchina. Y me dice. Agárrate de las chichis. Que me agarro. Y madres. Que me caigo del segundo piso del de la litera. Ay, medio chingalazo. Yo chingalazo. Ay, comandres. Yo soy Isela. Soy Isela. Olites. Patita al hombro. Me puedes decir la matajaria. Así me decían en la cárcel. Allí en. En Santa Marta. Catetla de Danzaquí. Un día me encontraron como. Todos los restos de todas mis víctimas. Pues sí. A todas las tóxicas de mis compañeras de la primaria. Me las eché. A mis vecinas. Y a todos esos malvados. Hombres. Desgraciados. Tóxicos. Que pasaron por mi vida. Que pasaron por mis carnes. Por mis pieles. Ay. Y todos me la pagaron. Sí. Fíjate. Ay. Diositos anchos. Doble estándar. Doble estándar. ¿Qué es el doble estándar? ¿Qué es el doble estándar? Si tu pareja tiene un conjunto de reglas para sí misma y otro para ti. Si espera que cumplas con ciertas expectativas mientras ellos mismos no lo hacen. ¿A cuántas? Nos ha pasado esa desgracia de que tenemos un chango doble estándar, ¿no? O sea, tiene reglas para él, pero no las cumple, pero tú sí las tienes que cumplir, ¿verdad? Yo le dije el otro día a uno, ay, fíjate que aquí se hace el amor de 10 a 12 de la mañana, te eso no estés. Era de doble estándar, estaba echando pata por allá con otra. Le está evitando. Si no se compromete es porque no te quiere. No se fija en ti. No quiere comprometerse es porque dice, no, tú tienes un chamaco ya. Y luego, ¿qué? Y yo siempre le digo, ¿cuál chamaco si a mí no me han hecho hijos? Y me dijo, ¿cómo no? Tienes ahí tres en tu casa, un baquetón que le dicen el carroñas, otro tarado que le dicen el tereso y otro que me anda haciendo de chivo los tamales que le dicen gavilán. Y yo le dije, esos no son mis hijos, esos son los hijos, pero esos hijos de su... No son míos, le dije yo, no me lo cambies, le dije, el compromiso no es por... Ay, yo quiero tener un compromiso contigo serio y no me quiso pelar. Y así todos, ¿a poco no? ¿Cuánto? ¿Cómo te das cuenta que no quiere el compromiso contigo? Cuando te evade. ¿Cómo? ¿Así no se dice? ¿No se dice te evade? ¿No dice te evade? ¿Cómo no? Si te evade y ya no quiere nada contigo. Ah, te coma evade. Ah, eso, te evade. O sea, quien te da tu té de evasión, te dice... El tema de hoy, cosas que elevan tu energía y que conectan con tu cerebro, con tu cerebro. Aquí y ahora. ¿Tú qué lees? ¿Lees el libro vaquero y... El TV Nodela, si TV Notas nada más, o sí lees. A ver, pónganme ahorita, en este momento, el libro que están leyendo. Pónganme el nombre, a ver, rápido, rápido, rápido. Pónganme el nombre que están leyendo, les voy a decir, sí, sí, o si no, ya lo leí o no lo leí. Porque ahí donde me ven, no nada más le pego al libro vaquero. El diario de Ana Frank, dice Ana María. Tú sabías que ese fue el único libro que escribió esa señora porque se murió. Pudo haber escrito más, pero nada más escribió el diario de Ana Frank porque se murió la autora. A ver, ¿qué otro? Rápido, rápido, rápido. El de 50 sombras de Grey. Ay, pero tenías que ser tú condenadota. Eso es igual a leer el TV y novelas. Es igual, lo mismo que pasa ahí en las 50 sombras de Grey, pasa en el TV y novelas. Que si tú arriba, que si yo abajo, que si ya le pegó, que si la va a dejar, que si tiene mucho dinero, que si tiene poco. Dice, y lo aplico. Ahórrate una lana con él. Lo aplico. Ay, sí, quiero ver a su marido amarradote. ¿Y qué? ¿Le quemas los pelos con la vela o qué haces? Ya me estoy imaginando. Ay, no me hagas eso. Ya me hiciste imaginarme cochinadas tú. Ay, bárbara. El viejo y el mar. Esa es una canción mía. El viejo y el mar. ¿Qué se le estás diciendo a tus hijos, a tus nietos? ¿A quién se le estás diciendo? El viejo y el mar. Léanse 100 años de soledad porque ven lo que es bueno con Melquiades y con todos los, este... Los pescaditos de oro. Ana Frank también, el Quijote de la mancha. El manchado del Quijote era así, buenísima. O sea, sí, sí, sí. Buena lectura, ¿eh? Buena lectura. No se llama el viejo y la mar. Está padre. Moby Dick es más bonita. Me gustó más Moby Dick. Yo tenía una vecina que así le decíamos. Era blanca y estaba gorda. Fíjense, eso de leer. A ver, ¿quién no lee? ¿Por qué no lees? Seguramente que en la capacidad de conocer y de experimentar la sabiduría, tus papás nunca te dijeron, mija, a través del conocimiento vas a llegar a algún lugar enjundioso en la vida. Y nunca te enseñaron a leer. Y la marimar. Era el viejo y la marimar. Esa es la canción de Tony Motola y la de Thalía. El viejo y la marimar. Así es que es que es. Fíjense, comadres, compadres. Pasar tiempo. Si agarras un libro y te vas al parque a leer. No, tienes un... Estás activando tu sistema inmunológico. Estás haciendo que se te eleve la energía y que conectes tu cerebro con el aquí y en el ahora. ¿A poco no, Che Gabilancito? Crear algo con las manos como cocinar, como hacer manualidades y esas cosas, también elevan la energía y conectan con tu cerebro en el aquí y en el ahora. Porque cuando la vida les dice que cuando meditan, relajen el entrecejo y sonrían, estás conectando de inmediato al cerebro con el aquí y en el ahora. Nomás con la pinche sonrisa. Pero si meditas y te... ¿Saben lo que es la meditación, verdad? La meditación es poner la atención en algo. Y entonces cuando este güey te lleva a que pongas la atención en cómo entra tu aire y te expande y agarra algo feo y lo sacas. Estás meditando bien chido y además lo que piensa el cerebro es lo que pasa en la vida. Entonces cuando tú estás cocinando, mi amor, ¿en qué piensas cuando cocinas? Eres de las que están cocinando y además están acordándose de que la vecina les dejó la pinche basura allá al lado, que el perro de la vecina se me dio en tu casa, que tu marido que parece ser que no quiere llegar a coacenar o que porque dice que tiene una junta y ya sabes que la junta es de ombligos con la pinche secretaria y que tus hijos no... hay que arrearlos para que hagan la tarea y todas esas cosas mientras estás cocinando. Cuidado, ¿eh? Es lo que se van a tragar tu familia. Ándale, ¿una vez lo habías pensado? Meditar durante la cocina es uno de los actos amorosos más bonitos de la faz de la tierra. ¿Qué piensas cuando cocinas? Conecta tu cerebro aquí y ahora cuando estás cocinando para que tus hijos coman sano, para que coman rico, para que les eleves toda la proteína, la energía, la vitalidad que entra a sus cuerpecitos por la boquita con el alimento amoroso que tú les preparaste.